¿Qué es la autoinstrucción? Hoy os quiero hablar de las autoinstrucciones. ¿Qué son? ¿Cómo usarlas? ¿Y por qué usarlas? Pues las autoinstrucciones es un tipo de autohabla, como vimos ya en otro vídeo. Es decir, cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Y las autoinstrucciones es un subtipo. Dentro de cómo nos comunicamos, pues es decirnos hay cosas, instrucciones, cosas claras, directas, que nos hagan avanzar en una línea. Las autoinstrucciones nos señalan el camino. ¿Cuándo vamos por aquí? ¿Qué no? Por aquí. Por aquí. Para que no te distraigas. Hacen que esas distracciones que pueden ser de cosas externas que van pasando, por ejemplo, algún espectador, la grada, tu madre que te está mirando, tu novia que tiene un vestido muy bonito ese día, o pueden ser cosas internas que tú estás ahí pensando de, ¡Joder, se me ha olvidado comprar leche, pan, cualquier cosa! Evitan esas distracciones. También pueden evitar esos pensamientos negativos que tienes de, ¡Uff! Lo voy a hacer mal otra vez con el mínimo que me gana, o pensamientos que son que no vienen a cuento, como los de la compra que he contado antes. Las autoinstrucciones nos ayudan en todas estas cosas. Nos ponen foco en aquello que queremos hacer, que queremos hacer, que queremos sentir, que queremos pensar. Nos ayuda eso, a poner foco. Nos señalan el camino, nos ponen foco, nos evitan las distracciones, y evitan esos pensamientos molestos o que no aportan nada a lo que estamos haciendo en ese momento, ya sea en jugando o no jugando. ¿Cuándo las podemos usar? Pues las podemos usar en un montón de situaciones. Pero, ¿de qué tipo serían estas autoinstrucciones? Pues podrían ser a nivel técnico, por ejemplo, si estamos aprendiendo una nueva habilidad en voleibol, de golpear el balón, o en badminton, de hacer un gesto técnico, o en natación, de cómo introducir la mano, cuando lo hayamos ido viendo con nuestro entrenador y nos haya dado las pautas, podemos dividir ese aspecto técnico, ese movimiento técnico complejo, en distintas partes. Y alguna de ellas, la que sea más clave, darle una autoinstrucción para acordarnos de cómo tenemos que hacer ese movimiento y usarla en ese momento. ¿Qué más a nivel táctico la podemos hacer? Si estamos en un equipo de fútbol, de baloncesto, de todo lo que sea, pues habremos hecho un plan de acción, un plan de ejecución con nuestros compañeros y con nuestro entrenador, y habremos enseñado distintas jugadas. Pues en esas jugadas, para recordarnos justo en qué momento preciso vamos a hacer esa táctica que tenemos tan bien estudiada para ganar a nuestros adversarios, pues nos damos ahí una autoinstrucción para aquí es cuando la tengo que usar. Técnica, táctica y a nivel físico. A nivel físico, diferenciar físico y corporal, pero bueno, a mí no me gusta esto de las etiquetas. A nivel físico, pues cuando estás muy cansado o muy animado, puedes usar estas autoinstrucciones precisamente para darte energía o relajarte, si es un momento de descanso donde no tienes que estar a tope, ¿no? Pues esto es. A nivel físico también lo podemos usar. Y a nivel corporal, ¿qué os contaba? Pues es un poco esa concepción de estar en sintonía con nuestro cuerpo, de ser todo uno. No somos mente y cuerpo, sino que todo funciona en sintonía. Entonces nos podemos decir algo, alguna autoinstrucción para tener esa sensación. A nivel psicológico, pues todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, ¿hacia dónde lo queremos dirigir? ¿Vale? ¿Hacia aquí? No. ¿Hacia aquí? Hacia aquí. Piensa bien. Y a nivel emocional, pues igual. ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Cómo queremos estar? Todo esto está relacionado con el cuerpo, con lo corporal, con la unidad de nosotros mismos. ¿Vale? ¿Y cómo usan las autoinstrucciones? Pues hay dos vías principales. Una sería, pues esas autoinstrucciones pueden ser palabras o frases largas de acuérdate de cuando vayas a hacer el gesto, gira el codo, rota, haz una pronación, gira la muñeca, abduce y golpea. Pero es un poquito largo. O, por ejemplo, si estás en una maratón, ¿no? Puedes decirte, venga, sube el pie, apoya con el antepie, la cadera, no la gires mucho. Pues te puedes decir una frase larga que te ayude. En una maratón vas a tener tiempo. Pero a lo mejor una carrera de 100 metros, no. Entonces, esas frases largas las podemos utilizar o en los momentos donde no estamos muy activos en nuestro deporte o que tenemos tiempo o entre juego y juego de un deporte o los días previos, una vez que ha pasado la competición activa, pues para relajarnos, ¿no? En el físico que hablábamos, pues está darnos energía o relajarnos. Una vez que haya acabado la competición o que estamos entre set y set, ahí podemos decirnos cosas largas que vayan en la dirección en la que queremos pensar, sentir o dirigirnos. ¿Y cuándo son las frases cortas y enérgicas? Pues sería precisamente cuando no tenemos tiempo de reaccionar en aquellos momentos muy precisos, muy puntuales donde queremos hacerlo de una manera concreta o queremos decirnos un mensaje bien para lo que tenemos que pensar, sentir, el físico, cómo que tenemos que golpear, cómo tenemos que colocar el cuerpo, todo eso, pues una frase corta y enérgica. La clave en primero hacer a lo mejor una frase más larga y luego irla acortando hasta que al final nos quedamos con una o dos palabras que las usamos en los momentos adecuados. Vale, si vamos a hacer tiro con arco, pues justo antes de lanzar nos podemos decir nuestra palabra clave, nuestra autodistrucción. O cuando estamos ya llegando a una carrera de 400 metros que ya no podemos ni con nuestra alma, pues ahí justo decirnos algo para que nos dé ahí un push, un push de energía y conseguimos hacer los últimos 50 metros a tope. Estas son las autodistrucciones, la comunicación que nos decimos a nosotros mismos en los momentos adecuados. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo pongáis en práctica. Si no os habéis suscrito al canal, recordad suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Y nos vemos la semana que viene a aplicar en vuestro deporte. Un saludo.